hola amigos de youtube para todo aquel nuevo viejo suscriptor o aquel que haya pasado por pura y meramente casualidad bienvenidos sean como ya leyeron en el título hoy les traigo un easter egg una curiosidad con respecto a recién igual 3 con respecto a mercenarios de hecho esto lo había encontrado desde hace mucho tiempo en teoría le iba a subir desde hace mucho tiempo pero hasta ahora que haya estado subiendo vídeos continuamente se lo traigo y qué es esto pues les quiero explicar más o menos todo lo que está por encima del juego ustedes saben que todo lo que es recién igual 2 recién o el 3 tenemos imágenes ya preestablecidas y todo está como que colocado por encima de ellos y es lo que nosotros vemos ya sea los enemigos o el personaje en sí a que quiero llegar es que hay un cierto objeto que en teoría yo creo que es una granada pero no hay forma de que tú puedas cogerlo ni con uno de los personajes que tú tienes ya sea me cae ya sea carlos o ya no recuerdo el nombre del traidor bueno en fin están ellos 3 he llegado hasta este punto es bastante cerca ustedes lo pueden corroborar en sus consolas así que sin más dilación les voy a mostrar este pequeño easter egg así que voy a empezar una partida en mercenarios voy a recortar todo lo que está de más para que no se aburran pero se va a escoger a mikhail que obviamente es con el que más rápido llegamos ahí es la estación está la no nos vamos a demorar como les dije no es muy complicado de llegar con los tres ahí obviamente voy a vencer a los enemigos a los hombres que tenemos para que ustedes vean qué es a lo que me refería con las imágenes ya pre renderizadas y establecidas según el juego vamos a rescatar a darío roso y vamos a dejar ya todo libre para que ustedes me entiendan al menos aquí hay una manera un poquito más fácil de enseñarles ya que es emulador podemos lo que es mover a los personajes y enemigos así que no sé si para el que tiene buen ojo se puede percatar de ello pero sólo aparece en esta parte y aquí lo voy a señalar por mucho que tú te pongas a investigar y trates de interactuar con todo lo que hay en en esta en esta parte del escenario en todos los lados no te permite cogerlo eso me di cuenta hace mucho 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 tiempo cuando incluso lo fue en playstation 1 y ahí lo jugué en gamecube y vi que literal como es el mismo port habían pasado esto entonces creí que llegando con nosotros personajes tal vez uno podía adquirir este objeto pero no hubo manera y por mucho que trate de explotarlo por mucho que utilice mis otras armas y por mucho que vuelve repita que utilice a los otros personajes no hay manera pero tal vez ustedes dirán es algo que está simplemente ahí que es parte de del fondo pero no porque les digo esto porque como les dije gracias a ser emulador termine de corroborar esto y puedo lo que es mover a todo lo que son personajes puertas todo lo que no sea el fondo que tenemos y como se pueden dar cuenta ahora empiezo a moverlo tanto como mikhail como los zombies que están tirados los puedo mover e incluso ese objeto que está ahí pero no hay manera de agarrarlo tal vez dije o está al fondo está posiblemente me aparece que está en otro lado e intenté como les dije interactuar con todo lo que es el escenario ya sea dentro de aquí o fuera de staggla obviamente fuera de staggla no hay nada aquí aparece incluso si tú lo juegas en modo historia no te aparece este objeto que es no lo sé alguien lo ha logrado obtenerlo como les digo por mucho que ustedes muevan a los personajes sigue apareciendo ese objeto pero qué es no lo sé para qué sirve no lo sé posiblemente es una granada tal vez hay manera de usarlo no lo sé tampoco pero tal vez alguien aquí lo ha logrado hacer enhorabuena espero sus comentarios así que sin más dilación les dejo este easter eggs de esta curiosidad esta granada así que por si alguien sabe se lo agradecería en los comentarios y antes de terminar todavía tengo una duda hace poco alguien comentó en la caja de comentarios donde decía que todos los objetos cuando los terminamos de usar nos pide automáticamente que los desechemos y obviamente esto pasa con el encendedor con con la llave con la llave inglesa con todo lo que obtengamos pero que pasa y resulta de qué el clip con el que abrimos ciertas puertas nos mantiene yo al menos si me recuerdo que aún lo he mantenido y llegó hasta el final y todavía lo llevo en el inventario entonces apareció alguien en la caja de comentarios diciendo de que posiblemente había una puerta que él nunca había podido abrir y en dado caso por si yo lo había podido abrir por si yo lo sabía pero yo la verdad nunca lo había puesto nunca lo había puesto a pensar nunca lo había analizado hasta que él hizo el comentario al respecto de eso y fue muy interesante la verdad y por si alguien alguien sabe de alguna puerta que nunca se abrió y él sabe ese truco en una buena que lo comparta así que sin más dilación chicos les agradezco sus comentarios estos besitos chau chau